Bueno, este es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, sí. ¿Tienen programado alguna otra actividad, digamos, para realizar en relación a este mes tan importante? No tenemos programada ninguna actividad muy, muy... vista, o sea, algo muy, muy fuerte. Simplemente estamos repartiendo unos volantes a nuestras amistades, los dejamos en el templo, como para invitar a la gente. Porque, bueno, invitamos permanentemente y, bueno, algunos se deciden y vienen, y otros no, y se lo pierden. Porque realmente los que suelen venir a todos los encuentros, ¿no es cierto?, se dan cuenta de la riqueza y se quedan enganchados. O sea, hace unos sábados atrás estuvimos en el programa de Marisa y una de las chicas que estaba conmigo dijo, bueno, no es obligación, exactamente, no es obligación venir a todos los encuentros. Pero, ¿qué pasa? Que por lo general, aquella persona que viene, se entusiasma y después sigue viniendo. No como obligación, sino porque realmente siente que se enriquece. Bueno. Raquel, hablamos de que estos libros están escritos hace muchísimos años. ¿Cómo podemos, como para ejemplificar a la comunidad, trasladar esas enseñanzas a la vida actual que estamos pasando? Bueno, cada uno de nosotros de manera diferente. Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando leemos la palabra en los encuentros y la discernimos, ¿no es cierto?, tenemos un libro de donde nos guiamos, ¿no es cierto? Bueno, cada encuentro está preparado y tiene algunas preguntas como para que nosotros nos demos cuenta, pero generalmente ya no lo usamos porque surge, surge solo. ¿No es cierto?, terminamos de leer la palabra, cuando la leemos en silencio, cada uno en su Biblia, ya te dije antes, la rumiamos y tratamos de leerla muy en profundidad. Y, bueno, después cuando ponemos en común lo que cada uno sintió, directamente ni necesitamos el libro del guía, que está como apoyo, digamos, ¿no? Son libros de la Casa de la Biblia. Ese es un material común para todos. Es un material que se trae de España y lo traen todos los años la gente del Servicio Bíblico Arquidiocesano de la Región Litoral. Bien. Bueno, Amanda, sabemos que usted hace muchísimo tiempo que también participa. ¿Cómo se siente al poder integrar este grupo y qué es lo que le deja estar en este grupo e intercambiar con los demás integrantes? A mí me deja satisfecha y llena de gozo, llena del Espíritu Santo. Yo, una señora, va en esos encuentros o llega acá, te hacen crecer. Y te hacen seguir otra semana a decir, bueno, y lees todo el día, te levantas a la mañana, lees la Biblia, y a la noche decís, esto me quiso decir el texto hoy que leí hoy. Bien, por ahí uno lo entiende después también, ¿no? Cuando vos trabajás después en la mañana decís, Dios, ¿qué me querás? Bien. ¿Y uno encuentra el tiempo? ¿Se puede hacer el tiempo para poder integrar el grupo, para cumplir? Y yo pienso que el tiempo está todo. Es para todo. Porque Dios, hay mucha gente, el que tiene marido, tiene preocupación. Yo estoy sola más de 40 años ya, pero yo estoy en grupos, lo que hay en la iglesia estoy, mucha dicen que no se puede, pero yo estoy en el grupo de oración, en el grupo de misericordia, en el grupo de adoradores, en el grupo bíblico, en la Legión de María. Pero yo me doy el tiempo para todos, porque en casa yo tengo mi hija y ella dice, yo quiero hacer el trabajo. Y bueno, y yo para no sentirme inútil, en vez de sentirme en la calle, para hablar con otra gente, porque una palabra te lleva a la otra, yo digo, Diosito, qué hambre que tiene de ser de nosotros para que vayamos a preocuparnos un poco por él. Y yo estoy feliz así.